Los halcones V de Jalapa cayeron en casa ante los lechugueros de León 101-87 dentro de la jornada 21 de la Liga Nacional de Básquetbol. Los lechugueros se fueron al frente desde el primer minuto de juego. Aprovecharon las bajas y lesiones del equipo campeón y en todo el juego se mantuvieron arriba en el marcador, gracias a la gran labor del jugador Ryan Moss. Los halcones V de Jalapa inclusive llegaron a estar en alguna ocasión 20 puntos abajo. Los mejores de la noche por Jalapa fueron los extranjeros, que recién llegaron al equipo, el puertorriqueño Jesse Peyot, que anotó 31, y el americano Maurice Carter, que se enroló 21. Tras la derrota, Jalapa se queda con 17 ganados por cuatro derrotas, y empata en la tabla con el mismo récord, con los toros de Nuevo Laredo y los pioneros de Cancún. Este sábado los halcones recibirán en casa a las abejas de Guanajuato, que cayeron ante los rojos de Veracruz. HTV Deportes